Sí, dormimos por lo menos una noche aquí, yo dormí por lo menos una noche en una casa ajena, anoche dormimos aquí en la casa, aunque no dormí porque uno con la preocupación y la pendencia, uno no duerme, pero nos quedamos aquí por lo menos. Tengo miedo de que venga y se derrumbe tú aquí también, con todos esos muchachos aquí, esto ahí tiembla, allá adentro, entonces yo estoy esperando que el gobierno venga y ayude a uno. Que tú lo pisas duro, tú entiendes, y sientes el temblor, entonces nosotros los que vivimos aquí tenemos temor, tú entiendes que en cualquier momento se puede derrumbar como lo mismo que pasó ahí. Gracias. 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 Gracias.